Ah, sí, sí, claro Pero... La parte de la poeta, ¿sabes? No hay que presentar No Primero presentamos a los artistas Y después viene Primero viene la guitarra Sí, es una guitarra ¿Qué tal, chavallet? Así va la vida Que me ha dado canto ¿Qué tal, chavallet? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué preciosa eres! ¡Qué preciosa eres! Te juro que en el mundo me he visto muñeca más linda que tú Con esos hojas que parecen soles Con esa mirada ¡Mira qué bonita! Hola, buenas tardes Susana, bienvenidos a todos Vayan tomando el asiento Y dame un poquito más de grave ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches Hoy vamos a festejar el cumpleaños del ángel gitano que cumple 38 años ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias!